Hola, muy buenos días. Damos gracias al Creador porque cada mañana nos regala la bendición de poder ver la luz de un nuevo día. Hoy martes primero de septiembre estudiaremos Organizados para Servir. Memoricemos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38 Lee Primera de Corintios capítulo 12 versículos 12 al 25 Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo se pueden organizar. Él aborda los dones espirituales en el contexto del cuerpo de Cristo y cómo puede funcionar. Un estudio de anatomía y filosofía revela que los órganos del cuerpo están organizados en diferentes sistemas interrelacionados. Por ejemplo, los sistemas digestivos y cardiovascular, respiratorio y óseo son algunos de los complejos sistemas de órganos del cuerpo. Los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo. Funcionan mejor cuando se organizan en sistemas o grupos. De hecho, en la mayoría de los casos no pueden funcionar solos. Nuestros cuerpos no son solo una masa de órganos separados que se desplazan libremente en cualquier cosa que hagan. Cada función corporal está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Todo esto nos dice algo sobre el entorno en el que podemos usar mejor nuestros dones espirituales. Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos. Pero cuando formamos parte de un grupo pequeño con personas de intereses y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse mucho. Los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. Elena de Juay subraya el valor de los grupos pequeños en estas palabras. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, orgánicense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, orgánicense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. El ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente. Experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios le dio en el servicio. Reflexiona sobre la declaración anterior de Elena de Juay. Analiza frase por frase. ¿Cómo se puede implementar este consejo divino en tu iglesia? Feliz día, deseo para ti. Recuerda nuestra cita. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28-hotmail.com ¡Te esperamos!